Muy buenos días para todos y para todas. Hoy sábado 4 de junio de 2022, siendo las 9 y 19 a.m., damos inicio a la sección plenaria ordinaria número 51. Hoy vamos a hacer la presentación del informe de la Comisión Accidental para la Actividad de la Mujer. Un saludo muy especial para los compañeros de la mesa directiva Sara Picón y Juan Pablo Montoya, para los compañeros que hacen presencia en el recinto, Juan Fernando Uribe, Fernando Mora, Luvín Maldonado, Efraín Echeverri y, por supuesto que los compañeros de la mesa, para la doctora Paula, que se encuentra en diligencias con su mamá, esperamos que todo le salga muy bien, para todo el equipo del consejo, para nuestro secretario Honore, para las personas que se encuentran en las barras, para el delgado de la contraloría y para las personas que nos están viendo por redes sociales. Hoy les voy a hablar de Kusumbo. ¿Sabías que estos pueden invertir sus tobillos y descender de los árboles con la cabeza hacia abajo? Los Kusumbo o Coatíes, como también se les conoce, son muy sociables. Las hembras y jóvenes viven en grupos de 15 individuos, mientras que los machos son solitarios y son los hombres al grupo en épocas de reproducción. Son importantes porque ayudan a controlar las poblaciones de plagas a través de sus comportamientos alimenticios. Además de ser fuente de comida para los depredadores, también cumplen un rol relevante en la dispersión de siliglas. Se han visto en el aeropuerto José María Córdoba, en las laderas del Valle de Aburrá, en Vía Las Palmas y la Romera, en Sabanita. ¿Cuáles son sus amenazas? El acompañamiento en las vías y la destrucción de su árbol. Señor secretario, sílvase del Valle de Aburrá. Con mucho gusto, señora presidenta. Por los buenos días para todos y todas, al igual que para los que nos siguen por las diferentes redes sociales. Con su media, me voy a permitir llamar a la vista para edificar el juego. Julián Andrés Álvarez Salazar. Presente. Sara Camerina, Luis Luis. Presente. Juan Pablo Contoya Castañeda. Muy buenos días, presente. León Alexander Alzate Suárez. Al Santé Suárez, le voy a estar en el presente. Efraín Ezebregí. Buenos días, para todos. Efraín Ezebregí, presidente, señor secretario. Yucar Gabriela de Navarro. Abriría de Navarro. Este es el secretario, un día para todos. Buenos días. Navarro, nosotros nos olvidamos ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días. José Luis Maldonado Sanzas. Buenos días. Presente. Buenos días. Gonzalo Mesanchoa. Muy buenos días para todos. Mesanchoa, Gonzalo, presente y nos viene salvo. Buenos días. Sergio Morquera Pérez. Buenos días, presente. Bernardo Moracayo. Moracayo, Bernardo, presente y buenos días para todos y todas. Buenos días. Carlos Gonzalo, no sabe tan público. Ay. Carlos, no sé si presente. Buenos días. Pablo Andrés de Bogacés. Buenos días para todos. Pablo, conciente y cuatro de la noche. Buenos días. Carlos Manuel, libre mesa. Carlos Manuel, libre mesa. Presidente. buenos días buenos días buenos días buenos días buenos días yo de un banco señora presidenta le informo que 17 concejales se encuentran presentes los 17 concejales bueno ahora sin más importancia señor secretario dar lectura al corte detenido uno informe de la comisión accidental para la actividad de la mujer integrada por los concejales Sara Catarina Ricón Ruiz coordinadora Julián Andréa David Alfonso Montoya y Sergio Molina Pérez dos lectura en comunicaciones tres observaciones y proposiciones ese es el orden del día señora presidenta mientras nuestro comunicador va poniendo también la presentación por favor vamos a poner a consideración el orden del día nominado señor secretario Julián Andréa Álvarez Alzada sí al orden del día Sara Catarina Rico Ruiz sí al orden del día Juan Pablo Montoya Castellera sí al orden del día Leo Alizante Alizante Suárez Alizante Suárez Leo Alizante sí al orden del día Efraín Echevertí Echevertí sí al orden del día señor secretario la iniciativa sí al orden del día señor secretario Luca Gabriela Henao David David Alfonso Montoya José Luis Luis José Luis Luis José Luis Luis donado Fernando Moracay. Sí. Carlos Amorusto, José Betancur. Concejal, se le escuchó entrecordado. Pablo Andrés, Restrepo Garcés. Restrepo Garcés. Carlos Manuel Uribe Mesa. Carlos Manuel Uribe Mesa. Sí, al orden del día. Juan Fernando Uribe Restrepo. Juan Uribe sí, al orden del día. Juan Carlos Uribe Mesa. Mario, yo le llamo Juan Carlos sí, Juan Carlos no del día. Yo le llamo Juan Carlos Uribe, que es un exquitero. Esquitero, señor presidente, señor presidente, señor presidente, le informo a que desde los 17 condenados, el exquitero de la corporación, los 17 ha aportado afirmativamente. Pongamos a consideración el orden del día, recordarles que estamos en una sesión mixta, presencial y virtual. Y a nuestros compañeros virtuales que prendan la cámara cuando estemos diciendo el orden del día y verificando el informe. Demos inicio entonces, en honorio, con la presentación del informe de la Comisión Occidental para la Equidad de la Mujer, conformada por los concejales Sara Caterina, Sara Caterina Erucón Ruiz, Uriana Andrea Álvarez, David Alfonso Montonio, Sergio Molina Pérez. Estamos en un lugar de la palabra. Bueno, muy buenos días para todos, mis compañeros concejales, las personas que nos acompañan acá en el recinto, y también para las personas que se encuentran de forma virtual acompañándonos por las redes sociales. Vamos a presentar el informe de la Comisión Occidental para la Mujer de 4 de junio, donde se han presentado tres sesiones que aún no se han expuesto acá en las primarias. La primera es el 25 de noviembre. Bueno, la señora Sara, me disculpa, el doctor Johnny Bebe es hacer presidición de la Mujer. Bueno, entonces, comienzo con la sesión realizada de la Comisión desde el 25 de noviembre del 2021, donde se contó con la presencia de las representantes de estudiantes y personeras de las diferentes instituciones públicas de nuestro municipio. esta comisión contó con la presencia de Adriana, una profesional del grupo de la Secretaría de la Secretaría de la Comisión de Antioquia, donde hubo un sistema con estas participantes donde se conversó sobre noviar con sus dueleitos o tóxicos y lo que nos gustaba era que ellas pudieran replicar la información dentro de sus instituciones, ya que en el 25 de noviembre se entiende a la decisión de violencias contra la mujer. Bueno, entonces, la sesión que se realizó, dentro de esta quedó la conclusión de que hiciéramos una sesión similar más temprana en el año escolar para que pudieran replicar la información ya que estaban, digamos que, ya de salida de las instituciones, ya que estaban todos entonces de poderla debilizar muy prontamente, no en el marco de la generación de violencias contra la mujer, sino mucho antes para que ellas fueran ser portadoras de la voz dentro de las instituciones educativas. La segunda fue ya este año, en el año 2022, la generación de tienda nacional de la mujer el 8 de marzo, donde contamos con la presencia de 17 mujeres lideresas de nuestros municipios, que eran representantes del ámbito deportivo, del ámbito cultural, también de juventud, de juventud, de juventud, de juventud, de juventud. Este día tuvimos contamos la presencia de las diferentes unidades ejecutoras, como la controloría, la personalidad, el inter, la generalidad de la mujer, también con la secretaria de seguridad, de juventud, de juventud, de juventud. Esta se realizó, pues, se viene realizando desde el año 2020, normalmente entre los concejales, y las diferentes unidades ejecutoras de nuestro municipio, escuchen a las mujeres que se destacan en las diferentes áreas del municipio, y ellas dentro de este espacio puedan expresar sus inquietudes, propuestas y sueños por cumplir en nuestro municipio. También, con el fin de que las unidades ejecutoras puedan mostrar cómo va el plan de desarrollo de nuestro señor alcalde, qué opciones están realizando, exponer las rutas de atención a las mujeres y que ellas puedan también conocerlas y que de esta forma podamos ser un eje articulado desde el consejo con todas las ideas de nuestro municipio. Ese día también pudimos contar con un estándar de una charla sobre que tenía que ser mujer, también una charla de la educación para la mujer, pudimos también tener una experiencia espiritual a través de la meditación para representarse y sentirse como mujer, y además se tuvo un par con los de todos los firmantes que comprometen a ofrecer el respeto de las mujeres y la dignidad en todos los escenarios sociales, fomentar la escucha activa y el reconocimiento de nuevos liderazgos, incentivar la participación de las mujeres en las decisiones sociales y políticas y apoyar acciones afirmativas en torno al logro de la actividad de género para las mujeres. Aquí pudimos sumar entonces las unidades ejecutoras que asistieron, los concejales presentes, y todas las direzas que ese día representaron a la comunidad de género. Se realizó también una sesión por último el 22 de marzo, esta se citó con el fin de conocer el procedimiento y la rueda de atención que tenemos para los casos de violencia de género. En este caso en particular fue la violencia de género que se presentó en una luna de Alejandro Belén Barrientos por un estudiante. Ese día contamos con la asistencia del secretario de educación Juan Gabriel de los Banco, la secretaria de la Secretaría de la de la Secretaría de la Secretaría de la Secretaría de Salud contamos con la presencia de las profesionales de la Secretaría con Carlos Torres María Esos participantes entonces les dijeron cuál fue su participación como actores dentro de esta denuncia se le presentó en la institución de violencia de género también estaban modelos como participa dentro de las rutas de atención de violencia contra la mujer y el arco del acompañamiento que se realizó en la Universidad como la institución educativa. Por parte de la Secretaría de las Mujeres entonces se expone que se publicó una cartilla donde se ilustra la actuación de las rutas de violencia contra la mujer y se distribuyen todas las instituciones educativas, también asisten a la institución Alejandro de los Barrientes para hacer un acompañamiento integral a la familia y a la joven con atención pública y psicológica y a la institución mostrando los pasos a seguir dentro de la actuación de las rutas de violencia contra la mujer la personería nos aclara que cuando se tuvo conocimiento del caso se manejó un tema de convivencia escolar pero que cuando alguien presenta falta la personería de familia y la mentalidad son quienes quieren ser los actores que participan dentro de estos hechos para ganar y para tomar las acciones pertinentes entonces la personería lo que hace es articular que con la necesidad de educación, institución educativa los espacios de familia para acabar los pasos a seguir por último entonces la Secretaría de Salud establece que dentro de este caso se quedan adecuados y dentro de lo que tiene el programa de un plan de desarrollo de nuestro señor alcalde se ejecutan programas sobre salud sexual y reproductiva dentro de las instituciones educativas para este caso específico se aplicaría el tema de salud mental y es un acompañamiento también tanto a la familia como a la institución y desde el tema de salud se hace las negras desde la prevención son los acompañamientos que pudieron realizar entonces desde la comisión aclarando también que al ser un paso de una menor de edad no tenemos acceso a todo el archivo solamente a lo que las unidades ejecutoras pudieron realizarse al momento de la atención oportuna psicológica y jurídica de la alumna y esperando que las oportunidades esclarezcan el paso y puedan tomar las acciones oportunas hasta ahora nos vamos a hacer tres sesiones que se realizaron de la comisión de actuar para las mujeres desde el año 2021 este es el informe entonces de la comisión señora presidenta aquí tiene el micrófono prendido para que nos colabore muchas gracias doctora Sara como siempre lo he dicho usted muy juiciosa por esa comisión los juegos no los juegos no los juegos representados bueno no sé si alguno de mis compañeros desea hacerle alguna pregunta alguien que esté conectado por favor que nos diga bueno doctora Sara creo que fue muy completa ¿Presenta? sí está bien vamos a ver más tarde en suma de sus palabras siempre es la doctora Sara por ese compromiso y ese trabajo con las mujeres es a su autoridad el médico lo que tienen y ese esfuerzo también por estar al pie siempre de las mujeres que necesitan una mano de ayuda felicitar a los compañeros de la comisión también por por darle vida y darle movimiento a una comisión que que está en la gran de los sitios de los promes de gobierno y como nos muestra la audiencia ha dado muchos resultados muchas gracias doctor David sí de las comisiones que en realidad no ve que que se ven que se mueren que trabajan que han servido en realidad he estado ahí al pie de las mujeres en cabeza de la doctora Sara entonces de nuevo felicitaciones señor secretario continuemos con el orden de vida continuemos con el orden de vida por favor tres observaciones y proposiciones ¿algún consejero tiene alguna observación? ¿cuál es una proposición? me da el uso de la palabra la vicepresidenta primera la presidenta tiene el centro de la palabra bueno muchas gracias quiero recordarles entonces para el día de mañana que es el día del campesito para que acompañen a sus invitados para los que no los puedan acompañar entonces virtualmente lo hagan pero intentemos estar aquí presencial es un día muy lindo que se se va a celebrar es un día que en realidad hemos gestionado muchas cosas lindas para ellos e importantes se deben leer la redundancia la importancia que se merecen estas personas de la zona rural mañana a las nueve de la mañana va a ser ese homenaje que le vamos a hacer a ellos entonces concejales no se pueda por favor estar presencial y bueno ya sabemos que van a haber 17 campesinos importantes de aquí en nuestra zona rural de alcalde también nos va a acompañar y la primera dama y bueno ojalá podamos estar todos juntos acá señor secretario continuemos con el orden del día si ya está sin entrar agotado el orden del día agotado el orden del día se levanta la sesión y se conforma para mañana a las nueve de la mañana y la de el cuartecino muchas gracias para todos y para todos gracias